Hoy encontré el amor que busqué, soy feliz, mi amor Yo lo sé, yo lo sé, porque te quiero, te amo Hago todo por tu amor, te entrego mi corazón Porque te quiero, te amo, hago todo por tu amor Te entrego mi corazón Eres lo más bello que a mi vida ha llegado A mí no me dejes, quédate a mi lado Eres como ángel que cae del cielo Te entrego mi amor porque yo te quiero Amor no me dejes, quédate a mi lado Eres lo más bello que a mi vida ha llegado Te entrego mi amor porque yo te quiero Eres como un ángel que cae del cielo Eres lo más bello que a mi vida ha llegado Si algo te pasa no sé lo que yo hago Yres lo más bello que a mi vida ha llegado Yres lo más bello que a mi vida ha llegado Eres lo más bello que a mi vida ha llegado Yres lo más bello que a mi vida ha llegado Yres lo más bello que a mi vida ha llegado Yres lo más bello que a mi vida ha llegado Yres lo más bello que a mi vida ha llegado Yres lo más bello que a mi vida ha llegado Yres lo más bello que a mi vida ha llegado Yres lo más bello que a mi vida ha llegado Digo quiero estar feliz Eres como ángel que cae del cielo Entregue mi amor porque yo te quiero Eres mi principio, eres mi final Eres mi destino, contigo quiero estar